1976, Estados Unidos celebra 200 años de independencia y libertad. Un vigoroso Jimmy Carter pronto se convertiría en presidente. También la Unión Soviética mostraba su orgullo ante los logros conseguidos durante el mandato del envejecido Leonid Brezhnev. Ambos líderes prometieron reducir las tensiones este o este. Pero en cuatro años estas promesas habían dejado paso a la ira y a la desconfianza. La guerra fría estaba lejos de acabar. La guerra fría estaba lejos de acabar. Washington, 20 de enero de 1977. El presidente Carter intentaba devolver la autoconfianza a su pueblo y conseguir que en el exterior Estados Unidos recuperara el liderazgo. Jimmy Carter era una cara nueva que aportaba frescura. En esencia era un desconocido. A escala nacional muchos no habían oído hablar de él jamás. Solía decir cosas como, nunca os mentiré, creo en Dios, siempre he sido fiel a mi esposa. Pero pueden imaginarse que en Washington la reacción hacia él fue de hastío, incredulidad y desprecio. No obstante, a la gente le gustaba mucho, querían a alguien nuevo, alguien que aportara frescura, alguien a quien no hubieran salpicado los traumas, problemas y la corrupción del pasado. En sus relaciones con la Unión Soviética, el nuevo presidente quería fomentar el respeto por los derechos humanos e insistir en que se limitaran las principales armas nucleares. En la ciudad de Vladivostok, en noviembre de 1974, el presidente Ford y los soviéticos habían firmado un acuerdo provisional sobre la limitación de las armas nucleares. El acuerdo establecía límites comunes para los arsenales estratégicos. El sucesor del presidente Ford, Jimmy Carter, quería ir aún más lejos e instó a Brezhnev para que iniciara un retroceso en la carrera de armamentos. Pero Brezhnev, que dudaba de Carter, reafirmó su confianza en la política de detente o distensión. Yo, por el nombre de la partida y todo el pueblo, digo que nuestra país nunca va a estar en el camino agresivo, nunca va a levantar el brazo contra otros pueblos. Carter envió a Moscú a Cyrus Vance, su secretario de Estado, con todo un repertorio de propuestas que sugerían recortes radicales en los arsenales estratégicos, estableciendo límites muy inferiores a los de Vladivostok. Vance le llevó al embajador soviético Dobrynin un resumen de los objetivos de Carter. La mañana que salimos hacia Europa, Vance se reunió con Dobrynin y, en efecto, le dio los detalles de la propuesta que le presentaría a Gromico días después. Dobrynin repitió lo mismo que nos había dicho siempre, o las reducciones marginales de Vladivostok o nada. Los soviéticos rechazaron rotundamente la iniciativa estadounidense. Nuestra postura era muy simple. Pensábamos que en Vladivostok ya habíamos llegado a un acuerdo sobre el tema. Lo que él sugería era poner en práctica unas limitaciones mayores, más drásticas, que nosotros sabíamos llevarían mucho tiempo. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que el presidente Brezhnev estaba muy orgulloso del acuerdo de limitación que se había firmado en Vladivostok y que un nuevo presidente de los Estados Unidos llegara y dijera esto no es suficiente, tenemos que hacer más y más rápido. Le cogió por sorpresa. En su país, Carter y Vance promocionaron las conversaciones con Moscú como un movimiento positivo. Le cogió por sorpresa. Otros asesores se mostraban menos confiados La misión de Bains nos decepcionó profundamente Los rusos adoptaron una actitud muy intransigente Y eso defraudó a quienes habían pensado que se podría iniciar una nueva administración La administración Carter Con unos acuerdos más extensos con los rusos Pero quedó patente que sería muy difícil Creo que la mayor parte de los que nos encontrábamos en el lado estadounidense Sabíamos que en el mundo publicitario se armaría un gran escándalo Ante la noticia de que la administración Carter había viajado a Moscú con nuevas esperanzas Con nuevos sueños de limitar la carrera de armamento nuclear Y que había fracasado Esto significaba de algún modo que no comprendíamos a los soviéticos Que el equipo de Carter estaba constituido por ineptos Y que no seríamos capaces de manejar las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética De manera que la herida sería muy profunda Carter propuso que se aumentara el presupuesto de defensa estadounidense en un 3% Pero aquellos que consideraban que la de Tont era una trampa Exigían no la paridad, sino la superioridad nuclear También había una corriente muy fuerte de la opinión pública Que pensaba que el proceso de distensión no iba a funcionar Que los Estados Unidos se iban debilitando progresivamente Y que la Unión Soviética cada vez era más fuerte en sus relaciones con los Estados Unidos Y los países occidentales Y también más agresiva Los soviéticos aún seguían destinando sus recursos Al almacenamiento militar Los inmensos depósitos de petróleo y gas natural situados en Siberia Habían mantenido a la Unión Soviética Al margen del aumento en el precio del crudo Que había provocado la recesión en Occidente El petróleo le proporcionaba a la Unión Soviética la divisa fuerte que tanto necesitaba Al pueblo soviético le decían constantemente que su país estaba prosperando Y que pronto igualaría al oeste en todo En realidad los gastos ocasionados por la defensa estaban agotando la economía civil En 1977 el anciano Leonid Brezhnev ya no tenía el control total Los médicos comenzaron a limitar el tiempo que podía pasar trabajando Estaba perdiendo la vista y tuvieron que cambiar los caracteres de su máquina de escribir Por otros de mayor tamaño Por aquella época en el gobierno central reinaba el caos Todos los miembros del Polipuró Comenzaron a trabajar en su propio beneficio Y también en beneficio de la sección de la economía que representaban Fuera del Krenlim El pueblo ruso cada vez se mostraba más apático El nivel medio de vida era muy bajo El ideal del comunismo Se había evaporado La vida cotidiana era monótona y gris La política de detente no había modificado los métodos represivos de la Unión Soviética La presión con respecto a los derechos humanos incrementaba las tiranteces en las tensiones entre este y oeste En 1975 Brezhnev, Ford y otros 33 dirigentes firmaron la declaración de Helsinki Por primera vez Occidente tenía un arma muy poderosa para defender la causa de los derechos humanos al otro lado del telón de acero Gracias a los acuerdos de Helsinki Que para los soviéticos no eran más que un pedazo de papel La atención de los medios de comunicación de todo el mundo se volvió hacia nuestra causa De repente se convirtió en un asunto que se trataba en el Congreso de los Estados Unidos Los jefes de Estado trataban de encontrar una solución al problema Este hecho comenzó a influir en el carácter de las relaciones este o este Antes de ser presidente ya estaba muy convencido de que los derechos humanos básicos La igualdad de oportunidades Y el final de los abusos de los gobiernos con respecto a su pueblo Eran principios básicos En los que Estados Unidos Tenía que demostrar que era un campeón Le dijimos al presidente No vamos a consentir que nos presionen Este es un asunto interno Y no vamos a discutirlo con usted Estaba muy comprometido con los derechos humanos En mi opinión era un tema muy importante Pero no omitiré el hecho de que también pensaba que en nuestro interés por hacer respetar estos derechos En lo que a la Unión Soviética se refería Había también motivos materiales Y al sacar el tema de los derechos humanos Siempre señalábamos uno de los puntos débiles del sistema soviético Se trataba de un sistema basado en la opresión En Checoslovaquia los disidentes elaboraron en secreto la Carta 77 Un documento sobre los derechos humanos que hicieron llegar a Occidente clandestinamente Los signatarios fueron perseguidos Y a muchos los encarcelaron Entre ellos se encontraba el dramaturgo Bacla Havel Mientras se encontraba bajo arresto domiciliario Havel realizó una grabación clandestina La casa especial que se ve ahora No es un sueño de Corbissier Pero creo que más un sueño de George Orwell Porque es una casa de la policía Que se construyó tres meses hace Y el día, todos los días Se van a entrar Y siguen todos mis pasos Y todo lo que hago en mi casa Incluso cuando salía a pasear al perro La policía se mantenía cerca de él Y sin embargo se sentía libre Orgulloso y satisfecho de haber logrado algo Por mi experiencia en la tarea de recoger firmas para la Carta 77 Sé lo tortuoso del camino que el pueblo recorrió Dentro de su mente antes de decidirse a firmar Y cuando lo hicieron Experimentaron un estado de euforia Se trataba de una comunidad de personas libres En medio de una sociedad que no lo era Y se sentían en paz consigo mismas Los activistas en favor de los derechos humanos En el bloque comunista establecieron Los comités de vigilancia de Helsinki Cuya misión era controlar los abusos Para luego hacerlos públicos Los vínculos verdaderamente estrechos Que se establecieron con los medios de comunicación del este Fueron forjados por disidentes Como el físico Andrei Sajarov Lo que se puede llamar El palabra «muy» Es un grupo de personas que permitieron Hablar lo que pensaban Y nosotros En este sentido No es una parte política Que se acuerda Es una oposición moral y etica Que se acuerda Que se acuerda Que se acuerda Que se acuerda A la forma A no A cualquier Revolución Sistemáticamente intimidados Los disidentes Acabaron dando con sus huesos En las cárceles del KGB Sus críticas al Partido Comunista Y al estilo de vida soviético Amenazaban con convertirse En una plataforma Para atacar el régimen Podían transformarse En una fuerza política organizada Y esa posibilidad Nos aterrorizaba Los judíos Constituían un grupo inconfundible Dentro de los disidentes Que exigía como el resto Su derecho a salir De la Unión Soviética Pero a muchos de ellos Les denegaron los visados de salida Y entonces se les conoció Con el sobrenombre de Refusniki A quienes hacían campaña En favor de sus derechos Se les sentenciaba A pasar largas temporadas En prisión O en campos de trabajos forzados Junto con otros activistas políticos Uno de los Refusniki encarcelado En Latvia Era Jakob Raskin Guardias armados y con perros Rodeaban la totalidad del territorio De repente la puerta se abría Y nos separaban en grupos de cinco Pocos segundos después Teníamos que saltar a esos camiones Y era una sensación similar A estar dentro de una jaula Yo podía ver a la gente Que estaba afuera en la calle Todos seguían con su vida Y yo tenía celos de todos ellos Los envidiaba Y a la vez sentía una profunda pena Otro método utilizado Para acallar a los disidentes soviéticos Era declarar los dementes E internarlos en psiquiátricos Allí se empleaban drogas Para el control mental Con el fin de que se retractaran De lo que habían dicho Nos tenían atados Durante largos periodos de tiempo Y nos daban una gran cantidad de drogas Tres veces al día Para que así el cuerpo No se sostuviera en pie Enmudecí durante dos años No podía hablar Toda mi boca y mi mandíbula Estaban paralizadas Tenía la lengua hinchada Y mis brazos y piernas Se agitaban sin cesar Babeaba continuamente Y no podía comer Porque mis dientes Permanecían apretados De modo que no era capaz De introducir la comida en mi boca Los médicos soviéticos Que daban a conocer a Occidente Los abusos psiquiátricos Se arriesgaban a ser encarcelados El doctor Anatoly Koryagin Pasó 12 años en prisión Me dije a mí mismo No puedo permanecer callado Mientras siguen encerrando a personas En los psiquiátricos Por sus creencias políticas No podemos vivir arrodillados Como esclavos Cuando ellos hacen cosas como estas En la prisión Koryagin se negó a admitir Ninguna culpabilidad Trataron de quebrantar Mi fuerza de voluntad En enero abrieron Todas las puertas Dejaron que entrara El aire helado Y luego me rociaron Con agua fría Mi cuerpo se cubrió De inmensas ampollas Luego pusieron junto a mí Un barreño de agua caliente Y me dijeron Lávate Me quedé ahí Junto al agua caliente Como símbolo de protesta Era como si le ponen Un plato de comida a alguien Que se ha declarado En huelga de hambre En 1978 El destacado refusnik Anatoly Saransky Fue condenado a 13 años De prisión por espionaje Y traición Fuera del tribunal Quienes le apoyaban Desafiantes Publicaron el caso Saransky En los medios De comunicación occidentales Entre ellos Se encontraba Andrei Sajarov El KGB Y la policía Se limitaron a observar Las protestas Y la publicación Del material Sobre la violación De los derechos humanos En la prensa occidental Provocaron la indignación Y la reacción Del KGB Fue la siguiente Esos malvados Han burlado Nuestras defensas Y han publicado Información Sobre nosotros En occidente Hay que castigarlos El juicio Saransky Desencadenó Enérgicas Protestas En occidente La suerte De los presos Políticos Se convirtió En un tema Clave Para la política Estadounidense El congreso De los Estados Unidos Y los comités De vigilancia De Helsinki Controlaban El comportamiento Soviético Las pruebas Del abuso De los derechos Humanos Enardecieron Los sentimientos Antisoviéticos En Estados Unidos Moscú y Washington Disentían En lo referente A los derechos Humanos Y ponían Al día Sus respectivos Arsenales Sin embargo Se apresuraron A llevar a cabo Las negociaciones Pertinentes Para un nuevo Tratado De limitación De armas Estratégicas SALT 2 Mientras tanto La Unión Soviética Desplegaba Los SS-20 Sus nuevos Misiles nucleares De medio alcance Apuntaban A Europa Occidental La decisión De desplegar Los SS-20 Se tomó En el más Absoluto Secreto Ni siquiera Nuestros servicios De inteligencia Estaban informados El complejo Industrial militar Incluido el ejército Estaba fuera De todo control Nosotros La inteligencia Nos enteramos De esto Por fuentes Estadounidenses Los misiles SS-20 Preocupaban A los aliados De la OTAN En especial A la República Federal De Alemania Ya que los misiles Que tenían Un alcance De unos 4.000 kilómetros Podían impactar En sus capitales Nadie había planeado Atacar Europa Con los SS-20 En primera instancia Solo se trataba De sustituir Los antiguos misiles Que ya estaban Obsoletos Luego La cinta Transportadora Comenzó a trabajar Y empezaron A fabricarse En cadena Resultaba Muy difícil Detener Esta producción No obstante Los nuevos misiles Soviéticos No entraban En la agenda De las negociaciones Del Salto En mi opinión Fue muy peligroso Que los estadounidenses Se negaran Durante tanto tiempo Incluir los SS-20 Soviéticos En las conversaciones Que estaban teniendo Lugar Para la reducción De armamento Recuerdo que me asusté Cuando el canciller Schmitt Comenzó a dar Retante importancia Al asunto De los SS-20 Pero me di cuenta De que En cierto modo Tenía razón Es decir Que los SS-20 Si bien no eran Un arma militar decisiva Podían llegar A disociar La seguridad De Europa De la de Estados Unidos Además Planteaban La cuestión De si sobre Europa Se cernía La amenaza De una devastación Nuclear Pero este No era el caso Y entonces Debíamos arriesgarnos A que fueran Nuestras propias ciudades Nuestro propio pueblo Los que resultaran Aniquilados Solo para proteger A Europa Teníamos nuestros Propios métodos Para contraatacar En Europa De hecho En el viejo continente Contábamos con miles De armas nucleares Misiles de crucero Aviones tácticos Etcétera Podríamos haber respondido A una agresión A cualquier nivel Pero resultaba Casi imposible Que esto llegara A suceder Porque todos Estábamos muy nerviosos Ante la posibilidad De que se nos acusara De no haber sido Lo bastante duros Con la Unión Soviética Occidente adoptó Una política similar Estados Unidos Desarrollaría Su nueva generación De misiles Y le daría A Moscú Tres años Para negociar Los límites En los misiles De medio alcance Si no se alcanzaba Acuerdo alguno Los misiles De crucero Armados con cabezas Nucleares Y los Pershing Se colocarían En Europa Apuntando a las ciudades Soviéticas El modo estadounidense De llevar las negociaciones Incomodaba Al canciller alemán No presionaron Lo suficiente A los soviéticos En el tema De la retirada mutua De los misiles De medio alcance Recuerdo Que el primer ministro Kosigin Sin disimular Su expresión triunfal Dijo Los estadounidenses No están tocando El tema De los SS-20 Así que Estáis completamente Aislados La promesa De la OTAN De desplegar Ese tipo de armas Sembró la división Dentro de la organización En Europa occidental El miedo a los misiles Dio lugar A una nueva forma De resistencia A la carrera De armamentos Lo que resultaba Siempre peligroso Era que Alemania Fuera el campo De batalla nuclear Esa idea Hacía sentir Enojo Y tristeza A la gente Ahora estaba claro Como el agua Que el armamento militar No proporcionaba Seguridad A nuestra sociedad Sino que por el contrario Laminaba La influencia En la política alemana Del movimiento Por la paz No dejaba de crecer Las superpotencias Habían acordado Establecer Nuevos límites Sobre las armas Estratégicas En junio De 1979 Completando así El tratado Salt 2 Carter Se reunió Con Bresniev Por primera vez Cuando ambos Se desplazaron A Viena Para firmar El citado tratado Pero los planes De Carter Para unas charlas Más específicas Con Bresniev Se quedaron En agua De borrajas Se estaba Deteriorando Física E intelectualmente Carter Esperaba Que fuera Capaz De hablar Sin recurrir A la ayuda De papeles Sobre un amplio Abanico De temas Internacionales Pero Bresniev Pero Bresniev No estaba En condiciones De hacerlo Sus capacidades Estaban limitadas Por sus exiguos Conocimientos Y por su precario Estado de salud Cuando le propuse Introducir Ciertos cambios En el armamento Nuclear Me dijo Dios jamás Nos perdonará Que no tengamos éxito Y bueno Viniendo del líder Dirigente De un país Ateo y comunista Esa frase Sorprendió A todo el mundo Creo que el más Atónito De todos Los que estábamos Sentados a la mesa Fue Gromico Que miró al cielo Así Y movió Sus manos De una manera Muy especial Como insinuando Que era inaudito Que Bresniev Dijera una cosa así Los acuerdos Sal 2 O acuerdos Para la limitación De armas estratégicas 2 Hicieron posible Ralentizar La carrera De armamentos Y este fue Un paso Muy importante Para la Unión Soviética Porque ya En aquel momento Nuestros gastos Para costear Todas esas armas Habían comenzado A tener consecuencias Negativas Estaban afectando Al crecimiento De la producción Y al nivel De vida Medio De la población Esencialmente En este tratado Se acordó lo mismo Que en Vladivostok Si bien es cierto Que hicimos cosas Para mejorarlo Y que estuviera Mucho más claro Creo yo Pero en términos De reducción Era más o menos Igual Al acuerdo Que habíamos firmado Tres años antes Y en lo referente A la limitación Del desarrollo De nuevos sistemas Armamentísticos No existía Cláusula alguna Al respecto Así que pasamos Siete años Elaborando Un tratado De control De armas Que no sirvió Para casi nada Así pues El tratado Ya estaba firmado El mariscal Yustinov Le preguntó A Gromico ¿Se van a besar? Porque a Bresniev Le gustaba mucho Dar besos Gromico respondió No lo sé Ya lo veremos Yustinov dijo No lo van a hacer A lo que Gromico Correspondió No estoy muy seguro Bresniev fue el primero En besar a Carter Y este se vio Obligado a corresponderle Por lo que los medios De comunicación Estadounidenses Le proporcionaron Una severa reprimenda En los Estados Unidos La derecha Condenó la firma Del tratado Salt II No es una limitación Estrategia 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 Para añadir Un mínimo De 3.000 Núcleos Núcleos A su inventario El inventario La administración Principal argument For ratifying Salt True Was that no one Will like us If we don't You know Is the time That we made him Understand We don't really care Whether they like us Or not We want to be Respectful En realidad Los soviéticos Jamás fueron Militarmente Superiores A nosotros Solo formaba Parte del drama Psicológico Que se desarrollaba En Estados Unidos Para hacer reaccionar A los norteamericanos Sobre esa extensa Y legítima Cuestión De la competición Estratégica Entre nuestros Dos países Y nuestras dos Filosofías Carter cada vez Recibía más críticas Se le acusaba De ser demasiado Blando con los soviéticos Estas opiniones Apuntaban al expansionismo Soviético en Angola Y el cuerno de África Y advertían De que las reservas De petróleo Estadounidenses Estaban amenazadas Temían que los soviéticos Atacaran los intereses Vitales de los Estados Unidos Y entonces El Shah de Irán Fue derrocado Irán País rico En petróleo Había sido Un cliente Asiduo De los Estados Unidos Pero en aquel momento Llegaron al poder Los fundamentalistas Islámicos Liderados Por el exiliado Ayatollah Khomeini Que declaró Que los Estados Unidos Eran el gran Satán Y regresó A Teherán Triunfalmente Los iraníes Sitiaron la embajada Estadounidense Y la situación Terminó Con todos los diplomáticos Tomados como rehenes Un rescate fallido No hizo más que ratificar La humillación De los Estados Unidos La crisis en Irán Acentuó Nuestro sentimiento De vulnerabilidad En todo lo que se refiere A esa parte del mundo Después de todo Irán era uno De los dos pilares Sobre los que se sustentaba Tanto la estabilidad Como nuestra preeminencia Política En el Golfo Pérsico Tras la pérdida De Irán En los Estados Unidos La escasez de petróleo Ocasionó largas colas En las gasolineras La economía Se estaba ralentizando Y las culpas De esta situación Recayeron En el presidente Carter Y dañaron considerablemente Su prestigio Los soviéticos Escogieron ese momento Para golpear en Afganistán Para Carter La invasión Formaba parte De un plan soviético De alcance aún mayor Por desgracia No existía Plan estratégico Alguno Los acontecimientos Se sucedían De manera caótica En Angola En Etiopía Pero también En Afganistán La política soviética Se convirtió En el rehén De los acontecimientos Que tuvieron lugar A continuación La invasión La invasión de Afganistán Puso fin Al proyecto De detente O distensión El presidente Carter Abandonó toda esperanza De que el Congreso De los Estados Unidos Aprobara el Tratado Saltos Y organizó Una serie De sanciones Punitivas Contra la Unión Soviética Carter hizo Un llamamiento Para boicotear Los Juegos Olímpicos De 1980 Que se celebraron En Moscú Estados Unidos No participó En ellos Se trataba De un gesto Pero el boicot Fue infructuoso Para el pueblo Estadounidense Fue una medida Bastante impopular Y los Juegos Tuvieron lugar A pesar de todo En Polonia Los rusos Se encontraban Ante un nuevo desafío Durante la visita Que el nuevo papa Karol Wojtyla Realizó a su tierra natal Instó a sus feligreses A recuperar El control De sus propios destinos Derribó la barrera Del miedo Nos dimos cuenta De que si nos uníamos En la solidaridad Entonces las autoridades Tendrían menos poder La economía política Estaba en crisis Los productos Escaseaban Por todas partes Los préstamos occidentales Habían sido dilapidados Y el país Tenía que soportar Sobre sus hombros El peso De la deuda externa Cuando el gobierno Volvió a subir El precio De los alimentos En el verano De 1980 Los trabajadores De los astilleros De Dansk Convocaron Una huelga ilegal Los huelguistas Elaboraron Una lista De exigencias Que constaba De 21 puntos Y se negaron A abandonar Los astilleros Hasta que se cumplieran Sus condiciones La lucha Contra el monstruo Del comunismo Era absolutamente Imposible Solo podríamos Combatirlo Utilizando Sus propias armas Porque pretendía Ser el sistema Del pueblo El único modo Efectivo Que teníamos Era centrarnos En temas Como el pan Y la mantequilla Y utilizar Esas preocupaciones Para ganar Nuestra libertad Y acometimos La tarea Utilizando La verdad Para derrotar A la mentira El gobierno Decidió Negociar Con los huelguistas Pero primero Les prometió Que no habría Represalias Lo que comenzó Como una protesta Económica Se convirtió En la petición De numerosas Concesiones Políticas Los negociadores Del gobierno Dieron luz verde A las exigencias Clave De los trabajadores A los trabajadores Pronto se unirían Los intelectuales Juntos Constituyeron Un nuevo movimiento Solidaridad En toda Polonia Se sucedieron Las muestras De apoyo Por primera vez Se sentían ciudadanos Con unas libertades Civiles Que tenían Siempre en mente Para alguien Que había vivido Bajo el yugo Del comunismo Era como Un narcótico Como una bocanada De aire fresco Era como Poseer una identidad Propia Por primera vez El sindicato Solidaridad Contó con una cobertura Masiva En los medios De comunicación Occidentales Los Estados Unidos Le proporcionaron Una asistencia Encubierta Que resultó Crucial Tratamos De concederles Sus demandas Más específicas Lo que nos pedían Y esas exigencias Nos llegaron A nosotros A través De una multitud De vías Deseaban Equipos De comunicación De varios tipos Prensas Para imprimir En offset Equipos De radio Ese tipo De cosas Solidaridad Comenzaba A adquirir Una postura Cada vez Más desafiante El movimiento Sindicalista Comenzó A desafiar Al sistema Comunista Y desde Moscú Cada vez Lo veían Con mayor Preocupación Ejercimos Una presión Constante Sobre los dirigentes Polacos Con el fin De que tomaran Medidas más decisivas Para restaurar El orden En diciembre De 1980 La presión Soviética Sobre los líderes Polacos Era muy intensa Las fuerzas Del pacto De Varsovia Se reunieron En torno A las fronteras De Polonia El mensaje Era obvio O frenáis Las actividades De solidaridad O las consecuencias Para vosotros Serán peores La preocupación De los Estados Unidos Crecía por momentos El momento más crítico Se presentó En diciembre De 1980 Cuando los soviéticos Se prepararon Para intervenir En Polonia Hicimos todo lo posible Para movilizar A la opinión internacional Para tratar De hacer reaccionar A los soviéticos Con nuestra presión Y convencerlos así De que no permaneceríamos Pasivos ante este problema Nuestros dirigentes Incluidos Los militares Pensaban que bajo Ninguna circunstancia Debíamos movilizar Las tropas Nosotros dijimos Con un Afganistán Tenemos suficiente Tendremos que conseguir Que los camaradas Polacos Resuelvan el problema Con sus propios medios El Krenlim Concentrado en acabar Con el sublevamiento De solidaridad Presionó enérgicamente Al jefe de estado polaco El general Jaruzelski Las acciones soviéticas Repercutieron En las elecciones Estadounidenses Del año 1980 Carter se enfrentaba A una apuesta difícil La economía No pasaba Por una época Muy bollante Y en Irán Los diplomáticos Estadounidenses Seguían retenidos Como rehenes Los rusos Seguían en Afganistán En los Estados Unidos Reinaba lo que Él mismo calificó De espíritu De malestar Creciente Y ese malestar Estaba causado En mi opinión Por un sentimiento Popular Del declive Del poder Estadounidense Y occidental Y también De la claridad Y los propósitos De los Estados Unidos En el mundo El oponente De Carter Era el republicano Ronald Reagan Regan ganó Delgado Margen Había prometido Poner en práctica Políticas más estrictas Contra Moscó Era necesario Demostrar Que la Detente No podía funcionar Para ir más allá Para volver A la guerra fría Y restablecer Una serie de objetivos Centrados en obtener La victoria En este conflicto Antes que terminar Adoptando Una posición conformista La política De línea dura De los Estados Unidos Levantó la moral En Polonia Solidaridad Ya contaba Entonces Con nueve millones De miembros Que apoyaban Su lucha Por una reforma Económica Y por los derechos Políticos Las huelgas Paralizaron el país Los soviéticos Estaban apretándoles Los tornillos A los polacos Brezhnev Presionó A Jaruzelsky Para que planeara Medidas de contención Recibí una carta De Brezhnev La misiva No era sino Un ultimátum En ella Se advertía A Polonia Que no debía Cambiar su estructura Ni su política Porque de lo contrario Tendría lugar La intervención militar El 2 de diciembre De 1981 La policía Antidisturbios Acabó con una huelga De bomberos Solidaridad Recibió un aviso Las autoridades Estaban dispuestas A usar la fuerza El 12 de diciembre El sindicato Solidaridad Cumplió con un plan Para organizar Una huelga A escala nacional Esa misma noche El gobierno polaco Puso en marcha Al ejército Los líderes De solidaridad Fueron detenidos Y el sindicato Proscrito El presidente Jaruzelski Declaró La ley marcial La ley marcial Fracturó Las relaciones Este oeste Se suspendió La aplicación De los derechos Civiles Medida que supuso Una burla A la declaración De Helsinki Una vez más Moscú Imponía su voluntad En 1981 Les dije A los caballeros Que llegaron A detenerme Este es el momento De vuestra derrota Estos son Los últimos clavos Con los que queda Sellado el féretro Del comunismo Las hogueras De la rebelión Estaban ardiendo Las hogueras Las hogueras ¡Gracias! ¡Gracias!